¿Ya te habían contado que estas son algunas de las mejores jugadas de la NBA de todos los tiempos? Estas son algunas astrogases de rapes hechas en la Florida por el piloto Travis Pastrano. ¿Sabías que puedes crear tu propio espejo inteligente con recursos en tu casa? ¡Suscríbete al canal! Estas a punto de ver cómo estas personas se lanzan en paracaídas en Dubai. ¿Tú te atreverías a lanzarte desde tan arriba? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cataclips nos enseña cómo hacer un mural de animales super realista De chico siempre soñé con tener una lámpara de lava, ahora sé cómo hacerlo ¡Suscríbete! Gracias por ver este video, no olvides dejar tu like y comentar y dime ¿ya te lo habían contado?